Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo hago para dejar de pensar o que sus pensamientos se acaben? Pues pienso mucho en la muerte de mi papá. O sea, mi papá está vivo, pero sí pienso en que, y si no despertó, me meto a ver su última conexión en WhatsApp. Pues yo le conozco la rutina a mi papá. Si no lo escucho, ya sea en el baño, con su radio, leyendo la prensa, en la cocina, es como, ay, ¿será que está vivo? ¿O será que qué le está pasando? Y entonces llego a su cuarto y hasta le miro si está inflando la panza, para ver si está respirando o no. Y hasta que yo miro que si está respirando, es como, ay, no, bueno, está vivo mi papá. Ok, Sara, Sara, ¿qué pasaría si se muriera? Vamos a jugar con la idea. Sí se murió. Ok. ¿Qué pasaría? Pues de momento, creo que nos quedaríamos sin mucho dinero, porque él es el único que trabaja aquí en la casa. Ok, pausa, pausa. Entonces, la figura paterna es una figura de seguridad, además trae el dinero a la casa, que es otra figura de seguridad. Y entonces el miedo y la constante pensamiento es, ¿qué pasaría si me quedara sin seguridad? Y entonces, claro, estoy hiperalerta, porque la persona que se encarga de nuestra seguridad solamente es una. ¿Tú qué edad tienes ahorita? 28. Ok, ¿por qué tú no estás generando seguridad también? ¿Dinero? Llámalo como quieras. Ah, este, pues en realidad no sé. No sé, sí tengo idea de, tal vez en unos dos años, irme a la casa de mi papá. No, 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 a ver, no quiero que te vayas. Me refiero, la parte de la seguridad, ¿dónde está? O sea, ¿estás trabajando, no estás trabajando? ¿Qué está pasando? De momento no, porque pues, pandemia. Pero... ¿De verdad por pandemia no estás trabajando por pandemia? Sí, en las escuelitas, pues las cerraron. Soy maestra. Entonces las escuelas se vieron cerradas y solamente... ¿Las maestras no pueden hacer otras cosas, como a lo mejor, no sé, clases particulares, remediales, un montón de cosas que hoy las mamás están desesperadas por esto? Pues sí, sí he tratado y sí he como ofrecido mis servicios, pero en el lugar donde yo vivo, pues no es como que la gente esté muy interesada en eso. Pero mi mamá, hoy tenemos internet. Pero donde yo vivo, pues no todos tenemos internet. Esa es la cuestión. Vivo en un área como marginal, entonces pues no es como que abunden el dinero, abunden todos los medios para hacer esas cosas. Pero tú tienes internet. Yo sí. Entonces podrías dar clases a personas a lo mejor de otros países o de otros estados o de otras zonas. O sea, eso no te entiende. Bueno, si eso no lo había considerado, no lo había considerado, pues aquí tengo. Te considero que mi amor no entendí. O sea, no lo había considerado. O sea, pasas por internet y así. Que al final es justamente por eso el estar fijada en un pensamiento de miedo a que se muera. Porque es el único sustento que tienes y no estabas viendo el potencial que también tienes tú. Hoy ocupas toda esa energía, en vez de estar viendo si tu papá se muere o no se muere, en yo hacerme una página o empezar a ofrecer mis servicios o lo que sea para empezar a tener dinero y entonces empezar a ingresar también yo mi potencial, en ese momento se acaba el problema. Pero claro, la fijación de supervivencia es muy clara. Es, papá, no te mueras. Ajá. Ahora tú lo puedes cambiar a, no hay problema, porque también yo trabajo, también yo estoy generando dinero y entonces nos va muy bien. Ok. Bueno, esa era la primera. ¿Le puedo hacer otra? Dale. También con esto de los pensamientos. Entonces hace mucho tiempo yo tuve una relación bastante tormentosa donde yo aguanté un millón de cosas y pues bueno, con este novio terminamos. Después de él, sí he tenido otras relaciones que no me han funcionado, pero al día de hoy yo me digo, ¿cómo pudiste aguantar tanto? ¡Qué estúpida! ¿Por qué le aguantaste todo eso? O sea, cosas que yo creo que no merecía, pero aún así aguanté. Y entonces no me dejó en paz porque digo, ¿por qué? O sea, no sé por qué pienso eso. Porque todavía no has aprendido de la lección, mi amor. O sea, dijiste, aguanté un millón de cosas. Yo no sé por qué pasaste la tercera. No, yo tampoco. Por estúpida. Pero a ver, no, no, no. No, 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 no. Insultos no me gustan. Simplemente aguantaste, ¿ok? Ya pasó. Y no hay aprendizaje, ¿no? Si ahorita tú te dices, ok, a partir de ahora mi próxima pareja va a tener estas cualidades, ¿no? Nada en negativo. Siempre en positivo. Seguramente tu cerebro va a dejar de estar pensando en todo lo que pasó. Porque lo que tu cerebro está tratando de hacer es justamente no repetir el pasado. Y entonces tiene que estar constantemente en la memoria para que no se te olvide lo que hiciste. Ok. Está bien. Bueno, pues eso es ahora. Gracias. Un placer, mi amor. Un besito. Gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias. Gracias.